pues cuando quieras Habibi tengo que decir aquello de next please ¿no? sí y dos segundos que estoy descargando que es el problema vale, ya está ay Dios mío, bueno voy hablando a mí me ha tocado haceros la introducción al paquete entonces voy a intentar contextualizarlo un poco para meternos en materia porque luego el resto de ponentes ya va a entrar más en detalle así que lo mío va a ser más por encima y como tengo un poco tiempo encima ahora menos de lo que pensaba pues voy a ir un poco más rápido pero luego como tenemos preguntas no pasa nada me podéis hacer la que queráis siguiente bueno, este es el resumen así que dale caña bueno bueno, así muy rápido por encima en el marco climático internacional quería destacar el acuerdo de París que como sabéis se adoptó en la COP21 de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático que viene del 92 cuando se aprobó en la cumbre de Río de Janeiro y el acuerdo de París que se aprobó en 2015 y entró en vigor en el 2016 pues es un acuerdo global de cambio climático con una meta de reducción para todos los países lo que pasa es que no pone objetivos vinculantes entonces también incluye la neutralidad de emisiones pero el objetivo fundamental es que el aumento de temperatura global de la Tierra no supere los dos grados y hacer un esfuerzo para que no supere el 1,5 respecto a los niveles industriales al final del siglo y luego tiene unas obligaciones nacionales los compromisos de reducción de emisiones que son los NDCs que imagino que os sonarán que son contribuciones determinadas a nivel nacional que son los objetivos que pone cada país para la reducción de emisiones y luego incluye estrategia a largo plazo también planes de adaptación y también medidas de implementación en especial temas de financiación y bueno tiene un ciclo de revisión cada cinco años desde 2023 y eso en ese ciclo se pretende que cada parte que es cada país que forma parte de la convención pues aumente esos compromisos nacionales son misión siguiente y bueno a nivel europeo pues la comisión ha ido publicando una serie de comunicaciones en las que se han ido estableciendo una serie de objetivos de reducción de emisiones el de 2020 es el objetivo 2020-2020 porque se estableció un 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero un 20% de fuentes renovables y un 20% de mejora de eficiencia energética que luego en el 2030 pasaron a ser un 40 un 32 y un 32,5 como podéis ver ahí y en el 2016 se aprueba el paquete de invierno que llaman energía limpia para todos los europeos y en ese paquete se incluye el reglamento 2018-1999 que es la gobernanza de la unión de la energía y acción por el clima esta gobernanza incluye unos objetivos y políticas nacionales en materia de energía y clima y dentro de ahí planificación y seguimiento que incluirían los planes nacionales de energía y clima que son los PENIEC que se hacen cada 10 años con sistema de inventario nacional informes de progreso cada 2 años y también las estrategias de largo plazo que serían cada 50 años y todo dentro del marco de las 5 dimensiones de la estrategia de la unión de la energía de la unión europea siguiente y bueno el objetivo 2030 pues en diciembre de 2019 el Consejo Europeo aprueba el Pacto Verde Europeo que es una estrategia de crecimiento para transformar la Unión Europea en una economía moderna eficiente en el uso de los recursos y competitiva y que además adquiere el compromiso de que Europa va a ser el primer continente climáticamente neutro para 2050 y esto es la gran apuesta de la nueva comisión de Ursula von der Leyen que estaba recientemente creada y que apuesta por este Pacto Europeo como el primer granito de la comisión y un año después en diciembre de 2020 el Consejo Europeo aprueba el nuevo objetivo de reducción mejorado que es de al menos un 55% neto de reducción de emisiones de gases efectivos de invierno en la Unión Europea para 2030 respecto al 90 el objetivo de antes como habéis podido ver no sé si os ha dado tiempo pero el objetivo de antes era un 40% de reducción de emisiones brutas y bueno esa propuesta la había hecho la comisión la había lanzado en septiembre del 2020 en línea con el Pacto Europeo pero luego es el Consejo el que lo aprueba y en el junio de 2021 se aprueba el Consejo Europeo y el Parlamento aprueban la ley de clima europea a través del Reglamento 2021 1119 y esta ley incluye este objetivo mejorado del 55% neto incluye también la obligación de revisar este objetivo la posibilidad de tener un objetivo intermedio a 2040 también incluye el objetivo de neutralidad climática 2050 un objetivo de absorciones que pasa de ciertos 125 millones de CO2 equivalente a 310 y un presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2030 2050 y también la constitución de un Consejo Científico Consultivo que sería un órgano de expertos independiente para la ley y por último en julio de 2021 la comisión lanza su paquete 55 que es una propuesta de revisión profunda de toda la legislación europea en materia de clima y energía para alinearse con este nuevo objetivo del 55% a través del desarrollo de una serie de reformas legislativas y todo esto siempre en línea con el pacto europeo siguiente y esto lo he metido ahora porque como sabéis bueno se ha lanzado el plan el nuevo plan Repower EU la comisión europea ha lanzado este plan para poner fin a la dependencia de la de la Unión Europea de las importaciones de energía de Rusia como respuesta a la invasión en Ucrania y como respuesta a la subida de precios generalizada pues la la comisión lanzó una propuesta en marzo y ahora ha publicado su plan detallado en mayo hace poco y el plan básicamente pues busca pues hacernos independientes que la UE sea independiente del gas ruso porque muchos estados miembros dependen energéticamente mucho de Rusia para su sistema energético y para ello lo que proponen es incrementar bastante la cantidad de renovables apuesta por la eficiencia energética y esto que es más controvertido pero bueno propone diversificar el suministro de gas para que no sea todo que venga de un sitio sino que que tengan distintos puntos de suministro lo que pasa es que esto implica que no vamos a dejar de depender del gas porque se está proponiendo diversificar el suministro y las principales reformas legislativas sobre la mesa bueno estos son algunas porque son creo que eran como 14 reformas en total pero bueno voy a poner las más gordas y las que creo que luego se van a comentar en la mesa de ponencia y bueno es el reglamento sobre comercio de derechos de emisión que está dirigido al sector de la energía y de la industria y es un instrumento de mercado para que las plantas industriales reduzcan las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera el reglamento sobre reparto del esfuerzo que este está dirigido a los sectores de transporte por carretera edificios pequeña industria el sector agrario residuos y gases florados el reglamento sobre el uso de la tierra cambios de uso de la tierra y agricultura y las directivas energéticas que son la de energías renovables eficiencia energética y la eficiencia energética de los edificios y luego unas nuevas propuestas que en este caso sería el reglamento ITS2 que es ampliar el reglamento del comercio de derechos de emisión al transporte por carretera y a los edificios el mecanismo de ajuste de carbono en frontera sería para evitar fugas de empresas a terceros países y luego un fondo social para el clima específicamente siguiente bueno aquí he incluido una infografía de Caneuro en la que podéis ver algunos de los objetivos que plantea el FIFO 55 y que no están alineados con finalmente no van a estar alineados con el 1.5 que es el objetivo del acuerdo de París y la meta que queremos alcanzar entonces queremos que esos objetivos sean aún todavía mayores siguiente bueno el estado de la tramitación como veis los distintos dosieres van avanzando poco a poco en el Parlamento y en el Consejo Europeo a distintos ritmos pero bueno van bastante van avanzando todos más o menos a la vez no me voy a detener para no coger tiempo siguiente pero bueno vais viendo como uno uno y otro van a su ritmo pero van van avanzando en la tramitación parlamentaria siguiente bueno este también lo he cogido a Caneuro que están muy encima porque tienen distintos grupos de trabajo que trabajan específicamente en los distintos dosieres entonces he rescatado esta tabla que habían preparado y bueno después de la votación del Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo que fue hace nada el 16 y el 17 de mayo pues los dosieres van a pasar a pleno a principios de junio para que el Parlamento los apruebe y luego el Consejo de la UE tendrá su próxima reunión formal para discutir estos dosieres el 28 de junio y paralelamente los jefes del Estado y de Gobierno de la UE se reunirán en un Consejo Europa Informal los días 30 y 31 también para discutir el paquete pero en el contexto del Plan Repowery Siguiente y esta es una valoración inicial que se hizo cuando salió el FIFO 55 que no me voy a detener porque hay bastante información pero para que veáis algunos ejemplos en el reglamento ITS el objetivo que proponía el FIFO 55 era de una reducción del 61% respecto a 2005 frente a 43% que estaba actualmente y la sociedad civil propone que tiene que ser todavía más ambicioso un menos o sea de un 70% de reducción y como veis el Comité del Medio Ambiente del Parlamento Europeo había subido del 61 al 67% la propuesta de reducción en los ITS bueno esto no me voy a detener porque hay mucha información pero tenéis también el objetivo del ISR que subió de un 40 a un 30 aunque la sociedad civil también pide que sea al menos un 50 Ana pocos vamos a tener el lujo de entrar en tanto detalle como lo que has puesto tú pero no adelante adelante con si alguien tiene dudas vuelvo vale siguiente si alguien tiene alguna duda puedo volver a este es para que os hagáis un poco una idea de las bueno he puesto en verde lo que nos parecía bien del FIFO 55 en naranja están los que están pichipichas y en rojo los que no nos convencen como veis hay varios temas que todavía están ahí bastante en el aire el reglamento de Lulucieff también ha aumentado su propuesta de objetivo sumidero de 265 antes a 310 nosotros queríamos ir más allá pero el comité de medio ambiente también ha ido más allá porque proponen 360 más objetivos específicos del sector y bueno hay más temas aquí entre medias que son un poco más complejos pero si luego hay tiempo podemos entrar un poco siguiente y en cuanto a las directivas pues también como veis los objetivos han subido de los que había antes a los que proponía el FIFO 55 y además el Republic EU como digo que también busca aumentar la eficiencia energética y que haya más renovables también el despliegue de renovables pues también ha ido más allá en los objetivos que planteaba el FIFO 55 pues los ha aumentado pero como siempre hay cosas que están bien y otras que no están bien siguiente ay y ya he ido un poco rápido lo siento es que como me había quedado he hablado muy rápido bueno genial Ana es esa recuperación que como vamos a compartir las diapos esa recuperación que has hecho en sí va a ser súper útil como referencia para cualquier persona que quiera tener una visión global de qué se ha propuesto y dónde estamos en este momento como hemos tenido ese problema técnico yo creo que tiramos para adelante con la serie de ponencias individuales y dejamos que cada ponente profundice un poco en lo que has presentado y dejamos preguntas aclaraciones para el final de esta ronda vale doy yo la vez y calculo tiempos sí 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 moderas tú esta sesión y vamos por la secuencia de ponentes pues Javier Andaluz todo tuyo adelante Javier Andaluz que raro me suena eso Javibi Javibi oye que muchas gracias además es que menudo currazo y volver a esto que perdonar la brevedad de las exposiciones chicos la idea es tener como un overview que dirían en inglés porque es que los paquetes legislativos son enormes imaginaros lo que es condensar toda la política climática de aquí a 2030 a mí me toca el bonito y apasionante mundo de los mercados de carbono también tengo presentación powerpoint voy a ser bastante rápido y bastante genérico y voy a partir sobre todo un poco más de la posición que se presentó inicialmente y al final terminar con un poco cuál ha sido lo que ha pasado la última semana el 16-17 de mayo creo en el Envi cómo estáis sobre todo porque bueno las dudas que nos estoy compartiendo ya que nos genera son sobre todo qué va a pasar ahora en sucesivas rondas de voto del Europarlamento y luego en los councils que se tienen que producir pero bueno sobre todo para los que no controláis mucho de política climática una definición inicial cuál es la diferencia entre estas siglas ETS y SR a nivel práctico y doméstico que también a nivel de Ingener lo llamamos sectores difusos y sectores regulados llamamos sectores difusos pues ahí veis una lista de a todos esos sectores que se producen pues como el transporte que no tienen como un foco localizado de producción y que su medición es difícil transporte agricultura edificación etcétera etcétera y tener lo que nominamos los sectores regulados que son aquellos que tienden a ser fábricas grandes productores de energía aviación comercial incluida solamente la que se produce dentro de la Unión Europea vale no la que se produce a nivel internacional que son los que llamamos los sectores regulados y en los anteriores paquetes legislativos se controlaban a través de dos directivas o dos reglamentos distintos uno es el de esfuerzos compartidos que sería el que tienen los difusos y otro que son los que nos vamos a meter ahora es lo que llenamos el ETS que no son las enfermedades de transmisión sexual que también sino el European Trading System o RCDEU en castellano que es Reglamento de Comercio y de Derechos de Emisiones vale entonces como tendemos muchas las siglas para que nos quede bastante claro entonces primero voy a hablar un poco luego mi compañera Raquel va a ver la evaluación del ETS pero si puede explicar un poco porque es necesario para evaluarlo con el que es el ETS dos entonces básicamente un mercado de carbono equivale a equiparar de emisiones que tú tienes con una serie de derechos a entregar de tal forma que los estados te conceden una serie de derechos gratuitos y esos derechos gratuitos son como las emisiones que tú tienes reconocidas durante ese año de aplicación se conceden antes con lo cual se hacen en bases a distintas estimaciones y al final del periodo si tú por ejemplo has superado esos derechos de emisiones que tendrías tienes que recurrir a un mercado a una subasta para comprar ese defecto de emisiones si por el contrario te han conseguido más derechos de emisiones de los que has generado pues serías el vendedor de esas acciones no me voy a detener mucho recomiendo hay un gran manual que acaba de publicar el MITECO sobre la fase 4 de este ETS que ha tenido como tres fases una primera de 2005 a 2009 otra segunda de 2009 a 2014 si mal no recuerdo y una tercera que es de 2015 a 2021 y ahora encaminamos una cuarta reforma de la fase ETS que a su vez está en discusión en este ajuste de Fit for 55 para revisar cómo van a ser los siguientes periodos de implementación detenerme a otro otro palabrajo que es la reserva de estabilidad del mercado que es un mecanismo del que se dotó la Unión Europea ya que detectó que en 2014 se producían problemas porque se retiraban volúmenes de derechos de emisión porque se producía un exceso de volumen de derechos de emisión que había que retirarlos del mercado para que el mercado funcionara bien y genera este mecanismo de reserva de estabilidad que es un poco el mecanismo que tiene para quedarse con esos derechos y aplicarlos en distintas opciones para la descarbonización no me voy a detener mucho pero también es un melón tremendo aquí tenéis un poco cuáles son las novedades en estos momentos que tiene luego todo esto lo comparto con vosotros para que lo tengáis porque hay bastantes cuestiones uno de las importantes es este factor de reducción lineal que es más o menos lo que tienen que descender estos derechos de emisión anualmente para cumplir con los objetivos de reducción de gases del efecto invernadero que en estos momentos en este mercado ETS la Unión Europea plantea una reducción del 43% respecto a los niveles de 2005 y aquí ya lo dejo porque se va a meter Raquel y os va a hacer la valoración y no la quiero pisar mucho más pero ha habido una nueva discusión propuesta por varios países que consiste en ampliar estos sistemas de mercado de derechos de emisiones a dos sectores claves uno que es el transporte por carretera y el otro que son los sectores residenciales que básicamente se reducen muy mucho a la calefacción de las casas entonces incluir estos sectores dentro de este mecanismo del ETS que es lo que llamamos ETS2 o RCDEU2 ojo no confundir que el ETS1 es el que ya estamos aplicando y va a seguir siendo ETS1 durante todo este tiempo es decir porque cambiemos de década ya no se va a llamar ETS2 sino que es el ETS1 y luego tenemos este ETS2 que es el que se referiría precisamente a estos a estos dos aspectos hay varias cuestiones que han salido del reglamento voy a hacer bastante rápido la idea sería aplicarlo a los grandes suministradores de energía que evidentemente repercutirían esto de alguna forma en el precio que esto lo voy a ver luego en la valoración pero uno de los focus o de los puntos de concentración importante es cómo aplicamos este mecanismo a través de los grandes suministradores ya que al ser un sector difuso también es muy difícil pues medir lo que se genera tú en tu vehículo tú en tu casa o etcétera ojo se aplicará a partir de 2025 luego ya por ejemplo el Parlamento Europeo ha aprobado que en el caso de la edificación debido a las enormes perdón sí pues voy un poco más escopeta vale se aplicará a 2025 vale se espera que recaude en torno a 288 millones de millones de billones de euros y sobre todo lo que se ha visto es que esto genera un enorme problema porque se va a repercutir en las poblaciones entonces ya hemos visto procesos como los chalecos amarillos lo que está pasando ahora con el incremento del precio de los combustibles y como esto aceptaría fundamentalmente a los colectivos vulnerables por eso se propuso la creación de un fondo social para el clima que se quedara de alguna forma con esos excedentes del mercado de emisiones y permitiera generar bueno pues iniciativas y demás y ya termino rápidamente perdón por excederme un poco de tiempo pero además me dejo un montón de cosas en el tintero un poco las demandas o sea primero que desde ecologistas en acción creemos que esto de los mercados de carbono no es una buena idea luego ya en el debate cuento un poco más porque me estoy quedando sin tiempo pero esto es un poco las demandas que se han ido generando a lo largo de la de esta negociación que están recogidas en un informe de Cannes que es muy bueno sobre cuáles son estas demandas de negociación por un lado que esto tiene que venir en un marco de intersectorial fuerte como una medida de apoyo y que podría ser un indicador de alerta pero habría que estudiarlo mucho mejor un melón fundamental y es que ver claramente qué sectores porque por ejemplo en el ETS hay sectores en fuga y en este ETS2 serían todos los sectores ver cómo se hace esto para que no haya como una mala inversión y sectores que crecen cuando no deberían crecer que tiene que haber una distribución justa en los estados miembros sobre todo en este fondo social por el clima que es una de las cosas que se están cerrando que hay que ver cómo se hace que esto sea aceptablemente sociable después de todo esto este enorme tema que tenemos con los sectores de los combustibles fósiles y con el incremento de los precios y bueno que hay que alinear fiscalidad y todo eso y ya lo dejo y vamos esto es para ponerme Gracias Javi y ya esto es súper complicado pero bueno muchas gracias pues Raquel todo tuyo Gracias bueno como Javi muy bien a mí no disculpadme que no me ha dado tiempo a hacer una presentación pero básicamente os voy a resumir un poco qué es lo que acordaron los eurodiputados el 17 de mayo en el en el consejo en la comisión de medio ambiente en relación al sistema de comercios de emisión y básicamente una de las mejoras es que se defendieron acelerar la descarbonización de la industria europea y convertir al ETS en la herramienta para incentivar la reducción de emisiones uno de los objetivos que consiguieron es aumentar significativamente la ambición de la comisión pasando a un objetivo de reducción de emisiones del 67% en comparación con los niveles del 2005 aunque desde WF pues consideramos y de otras organizaciones de medio ambiente que se necesita mejorar y ampliar la ambición a un objetivo superior al 70% para acercarnos al límite del 1,5 grados al objetivo del acuerdo de París y ponernos en camino hacia la neutralidad climática otro tema que se debatió fue que las industrias como el cemento la siderurgia y la química que son responsables del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea en lugar de pagar la contaminación pues se les ha concedido derechos de emisión gratuitos del ETS desde el 2005 y aunque la revisión del ETS está en curso y se va a votar en junio pues es fundamental que los derechos de emisión gratuitos se eliminen gradualmente para que estas industrias finalmente tengan este incentivo para descarbonizarse de acuerdo con el objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea otra cosa que no es positiva es que aunque han dejado claro que van a poner una fecha para poner fin a las asignaciones gratuitas para la industria que es muy importante y desde WF hemos hecho bastante hincapié a la necesidad pues estas asignaciones gratuitas no se van a eliminar por completo todavía y dentro de los mecanismos de ajuste en frontera del carbono lo que llaman el CEBAM que principalmente afecta al cemento el hierro el acero aluminio fertilizantes y a la electricidad y que se puede ampliar a más sectores como plásticos etcétera pues el problema es que la eliminación progresiva de los derechos gratuitos no se producirá antes del 2030 es decir cinco años antes de la fecha propuesta por la comisión y además tampoco se votó a favor de aumentar la participación de subastas al 60% lo que significa que la actual fase de negociación de la ETS el 43% de todos los derechos de emisión seguirán dándose de forma gratuita con lo cual solo se subestarán 57% es decir que la subasta de derechos de emisión desde nuestro punto de vista debe convertirse en una norma y además los ingresos deben gastarse sobre todo en eficiencia energética en innovación y en una transición socialmente justa como novedad y cosa positiva es que sí que se ha definido se trató el tema de cómo los estados miembros pueden utilizar esos ingresos del ETS que ya sabéis que aunque una proporción sustancial de los permisos de ETS puede para contaminar se otorgan gratuitamente a las empresas otra parte se subasta y se generan ingresos significativos para los países de la Unión Europea sin embargo antes estos países de la Unión Europea no tenían obligación de gastar estos ingresos en acción climática y ahora sí que se ha exigido que todos los ingresos del ETS se gasten en acción climática y se han endurecido las reglas sobre lo que esto significa que principalmente es que debe respetar los criterios de no causar daños significativos los estándares mínimos laborales de derechos fundamentales y no se puede apoyar actividades relacionadas con la energía nuclear entonces la presentación de informes sobre el uso de ingresos del ETS también ha mejorado drásticamente con una obligación para que los países de la Unión Europea presenten la información de forma completa con claridad y coherente que antes no había tanta transferencia entonces es lógico que este dinero de los permisos de contaminación pues se debe gastar en acción climática con unas reglas claras sobre este gasto de ingresos y que además es importante que no se puedan usar ese dinero para infraestructuras de petróleo y gas en nombre de acción climática y otra cosa positiva es que los gobiernos finalmente pueden rendir cuentas sobre cómo han gastado este dinero que hasta ahora pues no había esa transparencia y ya por no doy paso al siguiente ponente para no ocupar muchas gracias pues Carlos y Cristian que nos van a hablar de estándares de CO2 en coches muchas gracias bueno por comentaros un poco vamos a hablar de este tema hay muchos muchos de transporte pero hemos pensado que este era el más relevante por los tiempos en el parlamento y en el consejo si quieres pasa ya a la siguiente ya pues bueno que no sé por qué no se pasa tenemos tenemos problemas gracias pues bueno por comentaros un poco de qué va de qué va este reglamento es importante porque es la principal herramienta para estimular la oferta de vehículos eléctricos o sea es un reglamento que digamos que pone unos límites de emisiones a los fabricantes que tienen que cumplir entonces ellos digamos que juegan un poco con eso vendiendo más vehículos cero emisiones para poder cumplir con esos límites que tienen que ir siendo más altos con el paso de los años según los vehículos eléctricos van estableciéndose más en el mercado entonces ¿qué es lo que trae la comisión europea en el paquete Feed for 55? pues trae una propuesta en la que se propone pues elevar el objetivo de reducción de emisiones para 2030 y también el de 2035 hasta un 100% que esto equivaldría a que se prohíba la venta a partir de este año de coches o furgonetas con motor de combustión interna siguiente entonces bueno por entrar un poco en nuestra valoración conjunta de las dos organizaciones creemos que la propuesta es buena en la fecha de final de venta aunque obviamente sería mejor que fuese antes porque en España el transporte por carretera es el que más emisiones genera dentro de todo el transporte con diferencia entonces este tipo de herramientas es muy importante para reducir las emisiones y ahí es un poco también donde vemos el problema porque a corto y a medio plazo los objetivos intermedios no son suficientemente ambiciosos entonces creemos que esto puede dar lugar a una década perdida si quieres pasamos a la siguiente y bueno y porque creemos que es que es importante pues porque primero porque es la única manera de cumplir con los objetivos climáticos tanto nacionales como europeos en España por ejemplo en el PENIEC tenemos como objetivo alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 y sin objetivos intermedios esto es imposible y luego también hemos visto que los fabricantes no han tenido ningún problema hasta ahora con cumplir los límites que ha ido estableciendo este reglamento por tanto creemos que el mercado además está listo y que para España esto es muy importante para asegurar las inversiones en la electromovilidad y mantener el empleo en el sector y luego también es importante porque ahora mismo el principal problema del vehículo eléctrico es lo caro que es solo se lo pueden permitir las personas ricas entonces si aceleramos esa producción pues los costes se reducen porque se hace una producción en masa y además entran antes estos coches en el mercado de segunda mano por lo que aceleramos su asequibilidad y este te cedo la palabra a Cristian para hablar un poco de la situación de España de otros países vale gracias Carlos bueno como señalaba Carlos los objetivos intermedios son importantes de cara al compromiso de 2035 puesto que favorecerían pues bueno esa transición tanto en el sector de la automoción como en los consumidores que se deberían abandonando el uso de combustibles fósiles que ya no tendrían no se podrían vender a partir de 2035 esta imagen es simplemente un poco para ilustrar cuál es la apuesta en los diferentes países europeos sobre este compromiso con la previsión de venta de vehículos de combustión fósil en Europa algunos de los países que se indican como por ejemplo es el caso de España o Francia sí que lo tienen regulado mediante legislación o bueno es el caso también de Reino Unido que lo tiene incluido dentro de su plan de 10 puntos para la revolución industrial verde pero otros países como por ejemplo Italia o Alemania todavía no lo han traspuesto en una legislación y simplemente es como una declaración de intenciones un poco lo que nos ofrece la imagen es que en el caso de España somos junto con Francia el país que más tarde tiene este compromiso de prohibición de venta siendo además que en España la media de edad de los vehículos ronda 13-14 años por lo que en un objetivo de descarbonización 2050-2040 es tarde en el respeto al calendario de esta de esta regulación bueno obviamente se publicó en el 14 de julio de 2021 se trató de una propuesta que bueno pues relativamente ambiciosa y hace pues cosa de una semana o dos se votó en la comisión de medio ambiente del parlamento europeo las enmiendas se votaron individualmente pues porque había bastante divergencia de opiniones los principales resultados fueron pues los eurodiputados apoyaron los objetivos de la propuesta de la comisión e incluso incrementaron un 5% del objetivo para 2025 en el caso de los coches o sea lo pasaron del 15 al 20% no en el caso de las no en el caso de las furgonetas el 55% para 2030 y el 100% obviamente para 2035 se mantuvieron fuera los créditos a IFUELS se acordó que los híbridos enchufables se califiquen de manera más realista y se instó a la comisión a presentar pronto unos requisitos mínimos de eficiencia energética y diseño ecológico para todos los vehículos además obviamente se aprobó el compromiso en 2035 ¿qué ocurre ahora? se quedaron fuera los objetivos intermedios se quedaron fuera objetivos intermedios a 2027 y objetivos que como ha explicado que como bien ha explicado Carlos son importantes para garantizar esta transición pero además de ello es importante de cara a la votación del 7 de junio y en eso estamos en nuestras organizaciones hacer presión ya que existen bastantes riesgos por lo ajustadas que fueron en la comisión de medio ambiente en el caso por ejemplo del compromiso 2035 se ganó solo por dos votos por otro lado liberales y conservadores apoyan fuertemente los IFUELs y los biocombustibles y como he señalado no hay incremento de ambición respecto a los objetivos intermedios ni siquiera hay intención lo más señalable en el caso de España es que dos eurodiputados socialistas y una eurodiputada liberal en el último momento cambiaron el sentido de su voto respecto a los objetivos intermedios y en el caso de los socialistas pues bueno sabemos que fue una decisión tomada a nivel nacional de cara a la votación del 7 de junio es importante garantizar lo que ya se ha conseguido en la comisión e intentar que se voten los objetivos intermedios y de cara al consejo del 28 de junio simplemente decir que sabemos que España no quiere apoyar objetivos más allá de lo propuesto por la comisión y que creemos que sería muy significativo si Teresa Rivera enviar un mensaje claro pues hombre un poco orientado a señalar que apoyar objetivos intermedios no significaría el fin del mundo y que esto podría marcar la diferencia muchas gracias gracias Cristian David todo tuyo primero micro ¿no? y ahora a ver lo estáis viendo espero debería estar cargando ya vale vale he saltado vale no voy a poder cubrir todo esto pero aquí quiero resaltar un poco varios elementos de este paquete y el Repower EU de relevancia para la biodiversidad el medio rural los suelos la gestión de la tierra uso de la tierra entonces hay simplemente he resaltado seis elementos no voy a cubrir todos esos seis elementos pero quiero que sepáis que por lo menos esos seis elementos algunos ya en el paquete o el plan Repower EU son muy importantes para la biodiversidad y para el medio rural y otros todavía por aprobar como propuesta formal y a ver si me avanza esto vale este acrónimo horrible LUF o UTCUTZ sería la forma creo de traducirlo al español el uso de la tierra el cambio de uso de la tierra y la civil cultura básicamente el instrumento que viene del marco internacional pretende contabilizar las emisiones netas emisiones y absorciones asociadas al sector forestal y maximizar el balance positivo para que gestionando talando destruyendo bosques y emitiendo no imita más que por otro lado se puede absorber en la masa forestal en esta propuesta ahora mismo hay una propuesta de aumentar la absorción anual de la unión europea para que llegue a 310 toneladas esa es la propuesta de la comisión 310 anuales para 2030 y establecer objetivos estatales vinculantes que cada estado miembro sepa que tiene que hacer a qué cifra tiene que llegar para 2030 de absorciones anuales varias enmiendas sobre la mesa lo más importante para España que ha ocupado bastante al gobierno y al grupo socialista es la propuesta de subir esa propuesta de 310 para 2030 a 360 millones de toneladas al año absorbidas y otras enmiendas piden más flexibilidad nacional dada la enorme variedad de circunstancias de las masas forestales y el resto de los sumideros y España está muy preocupado el gobierno porque las masas forestales ya están sufriendo los impactos del cambio climático y su capacidad de sumidero está prevista que vaya bajando a lo largo de la década y este reglamento tal y esta reforma tal y como está planteada supondría aumentar la absorción en los sumideros de España y el gobierno no ve la posibilidad de hacerlo más bien es frenar el declive del sumidero por lo menos hasta mediados de la década que viene donde se puede recuperar un poco entonces siguiente el sector difuso los sectores difusos el reglamento effort sharing reparto de esfuerzos como has dicho al principio Javidi el objetivo es contabilizar y reducir las emisiones en sectores no del sector de comercio de emisiones que quiere decir el sector agrario el sector transporte terrestre el sector de edificios residuos y de pequeña industria y los gases fluorados y en este régimen ya establece objetivos nacionales vinculantes a 2030 y también anuales para el conjunto de estos sectores que en España suponen un 60% de las emisiones es importante resaltar esto fuera de la industria pesada y energía tenemos todavía muchas emisiones un 60% o más de la mitad por lo menos de las emisiones según el año la propuesta de la comisión es incluir las emisiones de biomasa en este régimen ampliar ampliarlo a todos los sectores perdón ese es del otro lado ese es del LULUF ampliarlo a todos los sectores incluidos los humedales en fin que los sectores en su conjunto lleguen al año de OCEO para 2035 y aumentar el objetivo a 2030 de reducción de emisiones respecto a 2005 y las enmiendas desgraciadamente buscan todo tipo de trampas de excepciones flexibilidades entre países entre sectores y regímenes y también hay emisiones más positivas procurando objetivos sectoriales en lugar del conjunto de los sectores y una mayor transparencia en el seguimiento de lo que está pasando en cada sector ¿qué pasa? que la necesidad de avanzar mucho en los sectores predominantes depende de las políticas sectoriales que tienen muchas generaciones sobre todo la política agraria la política de transporte y calefacción y refrigeración en edificios las emisiones asociadas y tampoco vamos muy bien en políticas de residuos en España con la fracción orgánica un minuto David vale gracias un punto muy breve esto no es una propuesta sobre biodiversidad y medio rural pero son propuestas que tienen mucho que ver con lo que está pasando para la biodiversidad y en el medio rural los impactos del auge de energías renovables en el medio natural y el medio rural y los impactos de obras de eficiencia energética en la fauna y en edificios si queremos seguir teniendo poblaciones importantes de vencejos en nuestras ciudades tenemos que tener mucho cuidado a lo de tapar las grietas y oquidades y huecos en edificios por motivos de eficiencia energética estamos buscando la forma de mejorar ambas propuestas para no poner en peligro el medio natural por estas propuestas y por terminar una propuesta que está sobre la mesa pero sin ser firme la comisión ya está mirando como captura carbono en distintas de distintas formas incluso a escala industrial la tecnología en estructuras geológicas no solo en ecosistemas y suelos restaurar los ecosistemas degradados esperamos la comunicación de la comisión el mes de junio y una pregunta importante sobre la mesa en ese sentido es si llegaremos a tener carbon farming lo llaman no solamente producir alimentos y fibra y otros materiales útiles en la agricultura sino que la agricultura tenga un objetivo de fijar carbono y cómo hacerlo con incentivos o incluso dentro de los mercados de emisiones está sobre la mesa y es importante fijarlo quería entrar en otros materiales pero no hay tiempo productos asociados a la deforestación este reglamento está sobre la mesa ya negociándose no voy a entrar en los detalles pero es importante entender que exista y ahí lo dejo gracias David pues Javier Tomías por las directivas energéticas muchas gracias David tienes que dejar de presentar para que estoy intentando salir a ver deja de compartir ya está eso es gracias vale ¿veis mi pantalla? si la vemos perfecto bueno voy a ser bastante breve desde el área de energía y personas de CODES sí que trabajamos la ED y la EPBD la directiva relativa a la eficiencia energética y la directiva relativa a la eficiencia energética en edificios pero como veréis a lo largo de la presentación nos centramos principalmente en dos aspectos que son la pobreza energética y la rehabilitación de edificios entonces si bien si voy a intentar ir por encima muy por encima porque son dos documentos bastante amplios son como 180 páginas el primero y casi 100 el segundo o algo de ese orden me voy a centrar más en los aspectos en los que tenemos más conocimientos y que podemos aportar quizás un poco más bueno por contextualizar brevemente en relación al tema de la rehabilitación de edificios que ya mencionaba David aunque con otra perspectiva simplemente poner sobre la mesa el reto que es rehabilitar del parque edificado de Europa y en este caso de España a día de hoy en España se están rehabilitando unos 40.000 edificios al año y ni siquiera todas esas rehabilitaciones son rehabilitaciones energéticas cuando el PENIEC marca un objetivo de 300.000 o sea estamos hablando de una ampliación muy importante del ratio de rehabilitación del parque edificado dentro de este contexto pues hay otras iniciativas aparte de los planes nacionales de los de energía y clima como es la obra de rehabilitaciones que se publica en 2021 para incentivar y poner en marcha herramientas que puedan lanzar el ratio de rehabilitaciones en España y en Europa claro en general la directiva relativa de eficiencia energética plantea en este caso en el trabajo que se está haciendo desde 2021 una reducción más amplia de las emisiones o sea del consumo perdón energético medio de los Estados miembros que de hecho es una reducción que se ha ampliado con ese paquete Repower EU que habéis comentado anteriormente pero que seguiría estando lejos de lo necesario que sería en torno a un 20% para alcanzar esos objetivos del acuerdo de París otros elementos importantes desde nuestro punto de vista que se plantea en esta directiva es esa reducción anual de la energía que consumen los edificios públicos de 1,7% cada año respecto a los dos años anteriores que pone sobre la mesa el papel ejemplarizante que debería tener el Estado y luego una rehabilitación profunda que entraré más en detalle cuando lleguemos a la EPBD del 3% del parque edificado el retrabajo la refundición que se está haciendo de este documento desde nuestro punto de vista mete muchos aspectos que creemos favorables en relación en particular a la pobreza energética por un lado la define que hasta ahora en la Unión Europea no había habido una definición como tal y por otro lado introduce artículos casi concretamente dirigidos hacia ella voy a pasar por encima de la definición de incentivos divididos para no pasarme de tiempo pero también es una definición bastante importante y como vemos aquí los Estados miembros según el actual texto propuesto para la directiva de institución energética pues deberán reducir su consumo no solo la gente que por así decirlo más se lo pueda permitir sino que esa reducción de consumo deberá aplicarse en una proporción igual a los hogares que se encuentran en situación de pobreza energética dirigida a estos hogares y además plantear herramientas como por ejemplo pues esta mesa de una red de expertos de distintos sectores ambientales sociales de la sociedad civil etcétera para poder trabajar estas medidas que por otro lado es algo que en España ya planteaba la estrategia nacional contra la pobreza energética aprobada en 2019 pero que por desgracia pues seguimos sin tener aún y luego muy brevemente la EED es un documento que sí que está bastante más avanzado que el EPBD y que algunos de los que habéis mencionado la votación ya han acabado los plazos de presentación de enmiendas la votación en ENVI que fue a finales de abril sí que dio lugar a objetivos más ambiciosos se ampliaron bastantes condicionantes de eficiencia energética pero tampoco da tiempo simplemente que sabéis que estos son los plazos que hay para hacer un poco de incidencia a día de hoy en Comisión ITRE y hasta septiembre en el Pleno General y voy a ir como un rayo por la directiva relativa de eficiencia energética en edificios el objetivo principal es lograr un parque inmobiliario de cero emisiones en 2050 que ya en sí eso es una definición que tiene sus discusiones internas definiciones interesantes que introduce el edificio de cero emisiones que es bastante autodefinitorio pero no del todo porque habla de cero emisiones operativas eso quiere decir que la definición que ahora mismo se está dando desde la Unión Europea es un edificio que en su funcionamiento no genere emisiones pero no está hablando ni de su construcción ni su demolición lo cual desde nuestro punto de vista pues ya es un punto a tener en mente luego otras herramientas otros elementos muy importantes que introduce son las normas mínimas de definición energética que marca un calendario a partir del cual determinados tipos de edificios tendrán que cumplir ya con una certificación energética voy a pasar por encima del pasaporte del edificio y la renovación en profundidad pero son también dos aspectos importantes para centrarme en este tema de las normas mínimas de definición energética que creo que es un aspecto bastante transformador por lo lo que requiere en sí mismo o sea no dejan de ser sugerencias e incentivos para rehabilitar sino que ya en este caso pues es forzar para los propietarios de las viviendas de los edificios públicos y de los edificios no residenciales para que en estas fechas pues vayan rehabilitando para llegar a unas clases energéticas EIF por ahora aún bastante poco ambiciosos pero que si el objetivo es llegar a 2050 lo lógico sería que este calendario se fuera prolongando hasta llegar a 2050 y luego simplemente muy brevemente llegar a plantear el calendario Genial simplemente plantear el calendario de esta directiva que como veis sí que hay bastante más espacio hasta el 5 de julio se pueden aún presentar enmiendas a ITRE que es el comité que está liderando la propuesta por ejemplo él lleva el South Rapporteur de la directiva Stiaran Kuf que sí que lleva que si no me equivoco es de Greens y sí que tiene un planteamiento bastante ambicioso pero en reuniones con él sí que plantea que es necesario más peso o más presión para poder llegar a los objetivos que él personalmente cree que debería tener esta directiva y luego pues el resto del calendario que aún queda bastante tiempo la fecha del voto del plenario pone 12-15 de junio está mal debería ser 12-15 de diciembre ahora lo corregiré antes de enviarosla y nada muchísimas gracias y muchas gracias Javier pues pasamos a Lucía y Alba que nos van a hablar de la directiva de renovables y biomasa eso es un segundito a ver si puedo ¿se ve aquí? sí, lo vemos vale, a ver si lo puedo poner ahí está, ¿verdad? vale bueno, deciros que yo también tengo la presentación compartida con nuestra compañera Alba entonces bueno sí que he quitado un poquito de información porque viendo el tiempo y comentaros bueno que aquí en ECODES pues yo trabajo con la directiva red en el proyecto de biocombustibles entonces bueno pues tengo la información sobre ese ese sector digamos pero sí que os quiero dar igual unos conceptos generales ¿no? sobre la red entonces bueno comentaros que como ya sabéis pues es parte del paquete de Fit for 55 y lo que se ha propuesto en 2021 es que bueno que se modifique la directiva de energía renovable la red estableciendo un mayor objetivo de energía renovable de la UE para 2030 en línea con el objetivo propuesto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ¿no? que sería pues aumentar la cuota global de energías renovables en al menos un 40% y bueno pues el objetivo de la directiva es proporcionar un marco común para promocionar la energía procedente de fuentes renovables y además bueno contiene normas sobre el apoyo financiero a la electricidad procedente de fuentes de energía renovable y el autoconsumo de esta electricidad ¿no? y también tiene normas sobre la utilización de dicha energía en el sector de la calefacción y la refrigeración así como en sectores del transporte por último establece criterios de sostenibilidad y emisiones de gases de efecto invernadero para los sectores de biocombustible biolíquidos y combustibles de biomasa que luego Alba pues ya os explicará en más detalle y nada pues brevemente deciros que bueno pues en el tema de los biocombustibles sí que estamos bastante preocupados pues con la definición ¿no? qué tipo de elementos materias primas se introducen en la producción de estos biocombustibles y sí que pues desde CODES o bueno y otras organizaciones sí que estamos intentando que pues por ejemplo la soja y el aceite de palma pues no se no se utilicen y también dada la situación actual y la de los últimos años pues que no se destinen materias primas alimentarias a la producción de los biocombustibles y bueno sí que comentaros que en la votación de la ENVI en mayo pues sí que se llegó un sí que se se acordó pues eliminar gradualmente los cultivos de soja y aceite de palma para 2023 y también deciros que bueno que España también puede jugar un papel importante de cara a la votación del comité de la ITRE en julio y nada luego os he dejado un timeline que no sé muy bien ahí abajo pero bueno para cualquier otro asunto pues lo comentéis sin problema muchas gracias vale voy a pasar yo a compartir mi mi presentación la podéis ver bien ¿verdad? ah no espera voy a hacer la grande ¿ahí? ahora sí sí vale perfecto vale bueno yo voy a poner un poco más el zoom la directiva de energía renovables aborda muchos ámbitos pero en ITMA estamos principalmente trabajando en el tema de la sostenibilidad de la biomasa forestal y el uso de este combustible para la producción de energía y sobre todo en el sector eléctrico entonces bueno sobre todo comentar que la biomasa su inclusión o clasificación como energía renovable ha sido un tema bastante conflictivo como sabéis el uso de la biomasa para generar energía pues puede conllevar impactos ambientales importantes sobre todo a nivel de biodiversidad y a nivel climático ya que los árboles y los bosques pues son sumideros clave ¿no? de carbono de captura y almacenamiento de carbono y además bueno tienen funciones esenciales para la estabilización del suelo para la regulación del clima y del agua y para la conservación de la biodiversidad entonces bueno en la directiva todavía vigente de renovables bueno pues por primera vez se incluyeron criterios de sostenibilidad de la biomasa forestal tanto sólida como combustible gaseoso en los tres sectores de electricidad calefacción y refrigeración ¿vale? en la directiva anterior de 2009 estos criterios o exigencia de sostenibilidad sólo abordaba el uso de biocarburantes y biolíquidos bueno estos criterios de sostenibilidad en la directiva pues entraron en vigor o debían empezar a aplicarse por los estados miembros a partir de julio del año pasado pero como es evidente había un retraso súper significativo en la aplicación de estos criterios y sobre todo también en la transposición de esta parte de la directiva ¿no? que asume los criterios de sostenibilidad España acaba de aprobar ahora este mes el real decreto creo que fue la semana pasada que transpone parcialmente esta parte de la directiva y las obligaciones relacionadas con los criterios de sostenibilidad bueno si echamos un vistazo a lo que es el mix energético nacional es verdad que la biomasa tiene un rol residual ¿vale? en el sistema eléctrico a finales de 2020 representaba menos de un 1,1% de la potencia instalada renovable pero hay que tener en cuenta que el PENIE sí que en cierto modo considera la biomasa como un combustible o una energía de acompañamiento en el proceso de transición energética que necesitamos y prevé que haya una potencia instalada de biomasa de 1.408 megavatios para 2030 lo que comparado con lo que a día de hoy tenemos sería un incremento de unos 800 megavatios adicionales evidentemente comparado con otras fuentes renovables esto no es mucho pero sí va a representar un aumento de demanda de combustible tanto forestal como agrícola para la producción de electricidad ¿por qué es importante el cumplimiento de estos criterios? pues la directiva exige que se cumplan y se verifiquen se acredite el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de la biomasa para poder cumplir con el objetivo renovable de la Unión Europea y la cuota renovable de España es decir que la electricidad que tú produzcas a través de la quema o consumo de combustibles de biomasa pueda computarse como renovable y cumplir con estos objetivos y luego por otro lado también hay que acreditar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad para poder optar por una ayuda financiera al consumo de estos combustibles ¿qué dices? vale bueno pues nada básicamente deciros que la biomasa aborda estos criterios tanto a la forestal como a la agrícola y es importante que no se limita al origen geográfico del combustible aplican con independencia de donde provenga ¿vale? en la biomasa forestal obviamente que busca la directiva que no que la biomasa que se consuma no tenga un origen sostenible y para ello exige que se acredite una serie de criterios como son la legalidad de las operaciones regeneración forestal etcétera ¿cómo pide la directiva que esto lo haga España en este caso? bueno pues se tiene que acreditar a través de normativa estatal o autonómica en materia forestal principalmente de montes y en sistemas de supervisión o garantía de cumplimiento si no se puede probar a través de esto a través de sistemas de gestión en la zona de aprovisionamiento principales modificaciones y valoración personal madre mía tengo que ir súper rápido principales modificaciones de la propuesta de la red ¿vale? incluye medidas para que se reduzcan impactos en el mercado del uso de materias primas y impactos en la biodiversidad importante prohíbe que se otorguen ayudas a la producción de electricidad con biomasa forestal a partir de 2027 consideramos que es un plazo bastante tardío y además la directiva preve excepciones que si queréis luego las comento y sí que es clave que esta nueva propuesta refuerza criterios para la biomasa forestal criterios que son los que señalo aquí que antes solo se contemplaban para la biomasa agrícola por ejemplo pues que la biomasa no provenga de tierras con elevado valor de biodiversidad que son determinados tipos de tierras que no provengan de tierras con elevadas reservas de carbono y consistentes en turgueras y además amplía el ámbito de aplicación de estos criterios a instalaciones con una potencia térmica igual o superior a 5 megavatios que antes era de 20 ¿vale? por tanto el número de instalaciones que va a tener que cumplir con estos criterios es mayor por último claro lo más importante los criterios existen se han reforzado pero se tienen que verificar que se cumplen y aquí es donde nosotros vemos mayor problema porque la directiva plantea que haya sistemas voluntarios avalados por la Comisión Europea que a día de hoy ha aprobado hasta 13 sistemas que son algunos de los que os pongo aquí Sure, Red Third y otros ¿vale? o un régimen nacional avalado por la Comisión nosotros estamos y aquí termino ya Ana estamos siguiendo este tema con las principales plantas que utilizan biomasa forestal sobre todo y en cantidades significativas para producir electricidad y estamos viendo como desde el año pasado las principales empresas como ENCE etcétera están avalando estos criterios pero lo único que hacen es conseguir un certificado que da uno de estos sistemas voluntarios donde hay una falta de transparencia evidente y no se sabe realmente cómo se está evaluando el cumplimiento de estos criterios entonces bueno lo dejo aquí por tiempos ¿vale? pero luego estoy abierta a comentar lo que queráis muchas gracias Alba si los tiempos son muy reducidos bueno ahora nos vamos a ir nos vamos a seguir un poco del FITO 55 pero Mar nos va a hablar de taxonomía verde que nos parece un tema interesante también ahora que está también ahora a tope ahí en la Unión Europea así que Mar todo tuyo pues muchas gracias si es un tema que comenté si queríais la posibilidad de introducirlo sobre todo porque es un momento crucial donde se va a votar en el Parlamento Europeo si el acto delegado que considera el gas y la nuclear como inversiones verdes sale adelante o no porque el Parlamento Europeo lo puede vetar entonces no tengo presentación pero si tengo bueno pues unas diapositivas solamente muy muy concretitas que me gustaría compartir con vosotros voy a ver si puedo compartir la pantalla a ver donde las tengo tantas pantallas un momento a ver el powerpoint no lo estáis viendo todavía ¿verdad? no cronograma de notaciones es que me salen solo los correos electrónicos ah mostrar todas perdonad mostrar todas las ventanas a ver ah vale aquí la tengo creo que ahora ¿la tenéis? vale fenomenal ¿la tenéis en grande y todo esto? lo tenemos en pequeño pero si no podemos pero se ve bien ¿verdad? bueno pues entonces lo que os quería comentar es ¿por qué estamos ahora en este periodo tan crítico? bueno pues porque hay unas fechas clave que en el Parlamento Europeo se va a votar la semana del 14 al 16 de junio va a haber votación en ENVI y en ECON o sea en el Comité de Medio Ambiente y en el Comité de Economía esta votación va a ser clave porque si aquí los eurodiputados ya manifiestan que no quieren que tal como sea se está tal como está la propuesta de la comisión se lleve a cabo y la vetan tenemos la oportunidad de que esto no salga adelante aunque la votación principal es el 7 de julio que es la votación en el Pleno de Estratulio entonces tenemos hay que conseguir bastantes eurodiputados fijaros a nivel europeo bueno se necesitan 353 votos en contra y solamente tenemos por ahora 190 que han manifestado que van a que van a vetar el acto delegado pero estamos cada vez estamos consiguiendo más esa es la buena noticia que día a día vamos consiguiendo más en España nosotros nos estamos centrando en los eurodiputados españoles tenemos 13 diputados del PP que parece que están indecisos tenemos uno que es de Bildu que también parece que están indecisos y tenemos algunos de lo que nosotros el Renew que es aquí Ciudadanos el PSOE aparentemente sí que va a vetar los verdes van a vetar y luego bueno pues los independientes tenemos Junts por Cataluña que también aparentemente va a vetar entonces nosotros hemos priorizado una serie de eurodiputados que bueno no viene tampoco mucho al caso porque lo estamos sí que estamos informados que estamos trabajando en esto en conjunción con otras organizaciones ecologistas con el G5 estamos pidiendo reuniones para ver si bueno para por lo menos decirles nuestros argumentos porque creemos que no es bueno para el país y que deberían de vetarlo entonces la buena noticia también es que por ejemplo dentro de los eurodiputados del Renew que son los de Ciudadanos tienen voto libre entonces si conseguimos y ya estamos consiguiendo algunos que se comprometan a vetar pues sería bueno tenemos una campaña de comunicación que es sobre todo lo que quería presentaros aquí que es para presionar a los eurodiputados enviándoles correos o correos masivos entonces esta esta acción del email bueno nosotros la hemos empezado ya pero va a seguir hasta el 10 de junio nos la queríamos ofrecer voy a dejar de compartir esta presentación pero os voy a a compartir otra que que es donde se explica más en detalle tienes un minutillo más tienes un minutillo vale fenomenal pues simplemente deciros si hay organizaciones que estéis interesadas en asumir esta campaña de envío masivo de correos electrónicos a los eurodiputados nosotros estamos ofreciendo por supuesto sin logos ni nada una posibilidad de que insertéis en vuestras web la posibilidad de que las personas entren y envíen unos emails lo hace todo el sistema a los eurodiputados para decirles que voten en contra hay un link que simplemente ingresas te registras y ya tenemos traducir los materiales etcétera y la herramienta si estáis interesados me escribís a mí y a mi compañera Lenis que además también está ahora en esta sesión y nosotros nos enviaríamos todo tipo de detalles para que lo pudierais insertar y uniros a la campaña la campaña como veis no tiene ningún logo también vamos a son campañas de twitter etcétera y lo que queremos es sobre todo es informar tanto a la ciudadanía pero sobre todo presionar a los eurodiputados que sientan esa presión de la ciudadanía para que este lavado verde de inversiones no salga adelante y ya está muchas gracias dejo de compartir muchas gracias Mar bueno nos hemos ido un polín del tiempo para variar pero vamos a hablar vamos a abrir la turno de preguntas para poder si tenéis alguna duda de lo que hemos expuesto ya sé que ha sido muchísima información el feed for 55 como veis es una cosa muy gorda con muchos muchos temas abiertos y nada hacemos turno de preguntas a lo mejor un poco más corto y el descanso lo haremos un poquito más corto solo para ir al baño y algo así de minutillos para poder pasar a la segunda a la segunda parte ¿vale? José Manuel adelante hola buenos días bueno de entrada felicitar a todas y a todos por las excelentes presentaciones y explicaciones que habéis dado es muy constructiva y pedagógica esta sesión mire yo es que siento porque me tengo que abandonar la sesión a las dos y media y no puedo participar en la segunda parte entonces quería hacer una pregunta que pensaba de alguna manera comentarlo en la segunda sesión por lo que me afecta a mí del tema agrario y rural una pregunta para David por el tema que lo venimos oyendo desde hace tiempo ya la cuestión que el sector agrario o la agricultura ganadería pudiese entrar dentro del sistema de sectores regulados del comercio de derechos de emisiones la pregunta es cómo está la situación y cómo lo ve y ya de paso doy un poco mi opinión ya no es la opinión de UPA sino mi opinión creo que sería muy negativo para no ya hablo del sector agrario sino hablo un poco de la pequeña y mediana aportación de la agricultura familiar sobre todo entrar en el tema de sectores del comercio de derechos de emisiones porque creo que habría bastante especulación sobre todo por la agricultura industrial no intensiva porque la agricultura intensiva también son pequeñas una granja de conejos por el propio modelo es intensiva y otros tipos de intensivas de agricultura familiar pero sí para aquella agricultura industrial y sobre todo la ganadería industrial que vería posiblemente un negocio y un incremento de especulación incluso de grabado de imagen el entrar en el tema de derechos de emisiones simplemente un poco la pregunta de cómo está la situación actual y cómo lo ves David que pueda salir o no salir de este tema muchas gracias a todos y siento desconectarme ahora y media gracias José Manuel si es uno de los temas más contravertidos sobre la mesa de momento en la comunicación de la comisión sobre captura de carbono hablan de la posibilidad más adelante pero en términos no muy comprometidos sabemos como bien has dicho que hay muchos inventarios detrás en que entre y en el mercado para que industrias contaminantes puedan comprar créditos a cambio de absorción de CO2 en suelos agrarios por ejemplo desde un frente muy amplio de las ONGs ambientales trabajando en clima biodiversidad también en mercados de carbono hay oposición casi total y frontal a la idea y sobre todo por un motivo que es la dificultad en contar y garantizar la permanencia de la absorción por la propia naturaleza de los suelos y la naturaleza pasan mil cosas y casuísticas como sabes muy bien tú en la gestión de los campos de cultivo o las granjas y en la propia naturaleza si dejas de emitir CO2 de una central de carbón ya está no estás quemando carbón y es muy fácil fiscalizarlo pero una tonelada de carbón ha absorbido un suelo un año puede estar en la atmósfera el año siguiente y eso sobre todo está detrás de las reticencias y oposición además de lo que has dicho muy bien el tema de especulación muchos riesgos hay y podemos hablar largo y tendido sobre todo esto porque también por supuesto hay mucha oposición al concepto de mercados de carbono también pero no lo vemos en absoluto desde las ONGs gracias David gracias David y José Manuel por la pregunta y una pena que tengas que irte tan pronto pero bueno paso la palabra a Manuel y luego a Carlos vale muchas gracias Ana bueno en primer lugar de verdad daros la enhorabuena y felicitaros a todas las que habéis intervenido porque es de récord Guinness como hemos dicho el contar todo este tema y lo habéis hecho genial creo que da para mucho casi que se podría hacer una jornada de todo un día o de varios días yo creo que está bien que en la alianza veamos si es importante luego seguir profundizando en estos temas porque me parece y ahora hablo en general como alianza por el clima que este tipo de eventos son muy muy positivos y yo creo que un paso positivo que es que una cosa positiva de la alianza que estamos muchos de muchos sectores de que conocemos muchas cosas diferentes también poner en común todo este conocimiento desde luego enriquece enriquece muchísimo así que de verdad agradecerlo y creo que la alianza tiene que seguir por este camino tenemos la de la PAC que va a ser en unas semanas también como una jornada interna sobre la PAC centrada en eso y creo que tenemos que seguir en este camino y por no liar por no hablar más y ser breve quería preguntar tanto a Javibi o a David sobre el tema del ETS2 del mercado que se está planteando para el transporte y el sector residencial vemos que hay mucha posición en contra nosotros los sindicatos a nivel europeo también estamos totalmente en contra de este mercado sé que ha habido bastante debate interno y yo estoy en el comité de desarrollo sostenible a nivel de la CES de la Confederación Europea de Sindicatos ha habido mucho debate principalmente entre países nórdicos o países del este y viendo un poco esas diferencias unos estaban más a favor otros totalmente en contra al final a nivel europeo nos hemos situado en contra principalmente porque vemos que es muy regresivo que al final va a afectar a los consumidores más vulnerables a la población más vulnerable y que luego la demanda es muy inelástica no creo que eso vaya a cambiar perdón ya sigo ya termino simplemente ver cómo se ve a futuro este tema nos da mucho miedo que genere más desigualdad más pobreza que genere un rechazo social a las políticas ambientales todo este tema del ETS2 y luego aunque está ese fondo social por el clima que intenta corregir con los posibles efectos negativos si vemos que es muy pobre en dinero y que hay mucho que tendría que ser independientemente del ETS2 este fondo este fondo social por el clima me callo ya porque porque si no no hay tiempo muchas gracias eso es para ti Javibi si vaya Carlos porque era mi intervención que hable Carlos y luego ya pues adelante Carlos si hola que tal bueno la verdad es que si ha estado muy interesante muy denso mucha información y la verdad es que falta tiempo para verlo explicado pues con más tranquilidad con más detalle y poder haber interactuado así más en el nivel de debate y de preguntas yo me quedo con una sensación como de estrés de aceleración y entonces como no quiero que se amplíe ese estrés voy a cuestionar que ahora hagamos en el poco tiempo que queda esos tres grupos de trabajo o sea no sé después de que hable yo de que hable Javibi no sé si habrá alguna otra intervención que nos va a quedar nada para dividirnos en grupos que vamos a tardar también unos minutos en conectarnos y tal o sea yo creo que es mejor seguir dialogando y planteando cuestiones y tal y hacer otra sesión cuando sea sobre los por ejemplo creo que una cosa importante es los aspectos sociales de la transición energética y del paquete de Fit for 55 y tal o sea que los temas de empleo y los temas de pobreza energética ligado a los temas de impuestos y de cuestiones así o sea ese tema yo creo que es clave yo creo que nos interesa no solo a los sindicatos sino a todos los demás hay también muchas medidas en el paquete que por ejemplo en el tema del repower que han planteado ahora de impuestos a la aviación o sea hay muchas cosas que yo creo que darían para una sesión de dos horas yo lo que plantearía es eso que no sé si tiene sentido que ahora nos dividamos entre grupos para hablar del empleo a nosotros nos interesa mucho lo del empleo pero que vamos a sacar en 15 minutos en 20 minutos y lo que la intervención que quería hacer es un poco sobre el tema del ETS también porque yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han planteado de crítica de cómo ha funcionado de cómo las asignaciones gratuitas pues han debilitado y han dejado en poco los esfuerzos de ciertos sectores industriales por mejorar su eficiencia y tal y cual pero también es verdad que o sea hasta hace unos años cuando no cuando no estaba introducida el tema de la reserva de estabilidad de mercado y otras medidas que han tomado la verdad es que el precio del carbón estuvo muy bajo estuvo en 4, 6, 8, 10 euros la tonelada se pensaba que tenía que estar en unos 20, 30 para que fuera para que tuviera incidencia pero ahora creo que está en unos 80 ahora ya está teniendo incidencia desde luego que estoy de acuerdo aunque tiene que haber asignaciones pronto no gratuitas sino por subastas pero por ejemplo el cierre de las centrales de carbón en España y en otros países una de las razones fundamentales es el precio del CO2 entonces creo que sí que ha servido y yo no veo otra alternativa o sea la hay ahí me parece que decía pues planificar está el tema de los presupuestos de carbono que en la ley de cambio climático lo hemos planteado muchas veces bueno muchas veces hace tiempo pero eso está fuera del debate o sea lo planteamos en la ley de cambio climático y no salió quiere decir que instrumentos de ese tipo que sustituirían al ETS pues los hay pero yo no me atrevo a decir que no haya ETS porque mientras no haya lo otro pues vamos a estar vacíos de medidas de influencia o de presión hacia los sectores industriales y nada simplemente eso gracias Jadibi contestas y ahora vemos voy a responder a las dos cosas eso y la metodológica primero sobre el ETS o sea yo estoy muy de acuerdo con Manu y con Carlos y la posición de ecologista siempre ha sido no queremos mecanismos de mercado porque sabemos que generan estas desigualdades ahora lo estamos viendo especialmente con el tema del incremento del mercado de carbono en los sectores energéticos etcétera 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 en los sectores eléctricos etcétera 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 la realidad yo diría en estos momentos la Unión Europea básicamente es que hay como dos formas de mirar esto una gente que no queremos para nada el ETS y que estamos estableciendo este veto donde estamos muchos de ellos compartiendo esa crítica de Carlos de qué hacemos si no tenemos nada porque la realidad es que hay otra serie de países que es aquí donde se está jugando un poco que lo que vienen a decir de alguna forma es que lo único que ha funcionado son los mecanismos de mercado lo único donde se ha visto una reducción más o menos constante en el este son los mecanismos de mercado mi valoración personal pero esta es la mía básicamente los mecanismos de mercado han funcionado porque se han producido cambios en un sector concreto que es el sector eléctrico si analizamos parcialmente el resto de sectores en los que no son los eléctricos donde no hemos tenido esa introducción de las renovables nos damos cuenta que el resto de sectores siguen igual de lo que estaban o si desaparecen son por cuestiones más económicas que estructurales y además hay un leak ahí con las fugas de carbono tremenda nuestra posición sobre el tema del ETS2 es bastante radical porque volvemos a lo mismo es como tener un sistema de mercado en el que sabemos que por mucho fondo social para el clima que tú tengas va a ser muy difícil prever cuáles son las consecuencias pero la realidad es que los gobiernos en estos momentos se muestran completamente incapaces de tomar ninguna medida regulatoria que suponga una intervención sobre el mercado sobre la economía entonces confían al dios de los mercados en la regulación de cosas que deberían de irreguladas por planificación entonces esta es la realidad en el parlamento europeo saben que lo único que les va a funcionar va a ser un mecanismo de mercado y por eso estamos teniendo sobre todo organizaciones como ecologistas una crítica muy clara a esto pero también estamos diciendo cómo debería ser mejor porque hay una parte de contención de daños de que sabemos que desgraciadamente van a tirar adelante con esta propuesta y hemos preguntado al ministerio y a eurodiputados y nos han dicho que esto que ellos tampoco lo ven pero luego la discusión sigue tanto en el ENVI que lo ha aprobado y que lo que sí que han establecido en teoría es un price corridor un techo máximo y bajo pero veremos si eso se mantiene la aboratación final del nuevo parlamento y en las discusiones del consejo dicho lo cual la propuesta metodológica es teníamos como la división de grupos y a lo mejor yo estoy de acuerdo con Carlos que somos poquitos si no nos da tiempo hemos preparado un jambor que usamos me voy a desacelerar ahora hemos preparado un jambor que hicimos como en el otro momento que tiene como tres círculos uno que es la naturaleza la agricultura y estas cuestiones otro que es el empleo y otro que es las otras cuestiones sociales tarifa social etcétera entonces si os parece bien en estas 25 minutines que nos queda hasta la una que no nos queda como mucho más sería darnos cinco o diez minutines así entre nosotros que también los podemos usar para el descansar para ir al baño si queréis lo alargamos a unos diez minutos esta parte y en ese jambor que cada cual ponga las cuestiones más importantes a considerar más como lluvia de ideas que como cuestiones sobre estos tres aspectos ¿no? agricultura ganadería pues antes decís ver las afecciones sociales etcétera etcétera y luego lo ponemos en común y con eso damos por cerrada la sesión si nos parece a todas y a todos si yo quería decir que efectivamente era muy ambicioso el programa la verdad son temas muy complejos como comentaba Alba que requieren bastante tiempo de asimilación así que estoy de acuerdo con Javibi que quizás podemos aprovechar ese jambor común en lugar de los jambors en reuniones separados para lanzar lo habíamos previsto con diez minutos o sea que nos da algo de margen yo la pausa sí que si hacemos una serie de cinco yo no me extendería más y si necesitáis pausa y porque para luego cerrar más o menos a la hora aunque es verdad que hemos empezado un pelín más tarde entre unas cosas y otras y he visto una pregunta de Sergio no sé si la quieres hacer Sergio porque yo creo que estás dentro lo contesto creo que lo he entendido bien gracias Sergio la intención de la comisión es que se incorpore al proceso de negociación actual el máximo posible de las propuestas en Repower EU entonces si va sobre permisos renovables que se incorpore a la tramitación de la reforma de la directiva etcétera lo que no tengo claro es si hace falta una propuesta nueva legislativa o si ya está planteado algo totalmente nuevo me dijeron el otro día en una charla que básicamente puede que los jefes de Estado y Gobierno digan a sus ministros hay que resolver esto necesitamos una protección del Consejo de Energía o de Medio Ambiente o lo que sea sobre esto ya para poder legislar que supone esto para el Parlamento no sé pero en general la intención es que sí que un proceso que ya está en marcha se incorpore las propuestas Repower Sí, de hecho en la presentación que he puesto que en la parte de la valoración que había muchísima información ahí para cuando lo podáis ver más tranquilamente veréis que el Repower EU plantea objetivos superiores a los que había en el 5th of 55 o sea que entiendo que la comisión pretende que vaya más allá de lo que primero planteó en el 5th of 55 que se pueda aumentar No entremos en ese debate ahora tenemos ya menos tiempo podemos hacer No era debate no era debate era simplemente Sí, sí aclarando podemos hacer lo que se ha propuesto Javid y Ana y darnos cinco minutos de cierre un poco para recoger impresiones pero podemos poner el jumpboard apuntar en esos espacios preguntas dudas reflexiones inquietudes etcétera lo que se os ocurra desde vuestros colectivos vuestros vuestros puestos de trabajo no vamos a poder analizar todo pero intentamos si os parece desde los ponentes intentamos organizarlo un poco nosotros desde SEO haremos una primera intención de intento de organizar el jumpboard en un documento posterior y lo lo pasamos por los ponentes y luego lo compartimos con el resto de la de la alianza pero yo necesito levantarme por lo menos dos minutos si podéis hacer David te corto mi propuesta es son menos 20 más o menos nos vemos a menos 10 en ese tiempo de descanso lo aprovechamos pues para en el jumpboard ese que creo que lo sabéis usar todos que es añadir una stick ahí que tiene una nota ponemos lo que cada uno queramos os pongo musiquita estos 10 minutos apagamos todas las cámaras así no nos no nos sentimos culpables por irnos o por no irnos quiero tener jumpboard lleno y nos vemos a menos 10 todas y todos perfecto gracias Javibi pues hasta luego últimamente todo me sabe a despedida Últimamente me niego a creer que el fin del mundo ya está escrito Y solo que de cederle es el cuerpo y ser territorio hecho cenizas Una pared es tan pequeña y es tan grande la injusticia Pero recuerda que lo que arde es el sistema y lo que resiste es la vida Somos tantes que no hay golpe que nos pare pero hace demasiado que la tierra grita Hoy cada bala se disfraza de verdad y la verdad es del poder de quien paga y publica Yo me tuve que ir para poder volver, me tuve que ir para no dejarme vencer Hoy tuve que encontrar para hacerme dueña de mis sueños Hoy vamos a dejar de acelerar, vamos a defender todo lo que quiere enroar Cuentan que no hay que parar, dicen que somos máquinas empresarias De nuestro propio capital Yo solo veo esclavas del miedo a limpiarnos la mirada De la mierda que nos dan para aguantar No quiero pastillas pa' poder respirar Yo quiero defender cada motivo para sonreír yendo despierta Hay dolores que gritan que ya no se esconderán Lo que se cae el alma al cuerpo lo vuelve a sacar Y así nos marca el camino pa' recuperar La fuerza que nunca dejó de ser nuestra Yo me tuve que ir para poder volver Me tuve que ir para no dejarme vencer Me tuve que marchar para hacerme dueña de mi tiempo Hoy vamos a dejar de acelerar, vamos a defender todo lo que quiere enroar Enroar Últimamente los dueños de las flores del tiempo Necesitan inyectarnos soledad Porque es ahí donde mejor florece el miedo Quieren aislar entre las ruinas Lo que a su poder pudiera ser lo que a la selva el fuego Pero hace demasiado que la tierra grita Hace demasiado que los cuerpos gritan Hace demasiado que la tierra grita Hace demasiado que los cuerpos gritan Yo me tuve que ir para poder volver Me tuve que ir para no dejarme vencer Os tuve que encontrar para hacerme dueña de mis sueños Hoy vamos a dejar de acelerar, callar el ruido pa' volver a imaginar Vamos a defender Todo lo que quieren robar 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 Quieren robar la tierra Quieren robar el agua Quieren robar el aire Quieren robar el mar Quieren robar el tiempo Quieren robar la vida Quieren robarlo todo y no se lo vamos a regalar Mientras aún haya relámpagos Mientras aún caiga un rayo atronador Mientras agite el viento La mar y los peces canales En el contexto histórico de ahora En el que nos enfrentamos a problemas globales Como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad El agotamiento de recursos imprescindibles para la vida humana O la acumulación de riqueza en pocas manos Hace fácil que la vida de la vida de la vida Mientras aún haya relámpagos Mientras aún caiga un rayo atronador Mientras agite el viento La mar y los peces canten su canción Mientras podamos huir hacia el sur Mientras por el este nazca el sol Mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York Mientras se pueda tejer y tejer O se pueda llorar en un solo rincón Dicen que todos los ciclos de ayer Ya son los ciclones de hoy Pero no, 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 yo no me voy Seguir construyendo barcas Levantando barricadas Seguir con nuestro remar Mientras sea la ternura Juntura un don Hacer de la paz un arte Y así combatir sus guerras El cielo está de nuestra parte Y no, no, yo no me voy a amarte Mientras quede amor en la tierra Oh, mientras los sapos aún sepan croar Y el mirlo se sepa su trino Mientras bebamos el vino Que tal vez de noche nos haga aullar Mientras tras una delgada pared Hay a gente amándose en un cerjón Dirán que todos los ciclos de ayer Ya son los ciclones hoy Pero no, 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 yo no me voy Seguir escribiendo cartas Levantando barricadas Seguir con nuestro cantar Mientras sea la ternura No, hacer de la paz un arte Y así combatir a sus guerras El cielo está de nuestra parte Y no, no, yo no me voy a amarte Mientras quede amor en la tierra No me voy a ningún lugar No me voy, no me voy No me voy a ningún lugar No me voy a amarte No me voy a ningún lugar No me voy, no me voy No me voy a ningún lugar Solo sé que no me voy No, 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 yo no me voy No me voy, no, yo no me voy No me voy, no, yo no me voy No me voy, no, yo no me voy Bueno gente, vamos volviendo Bueno chicos, chicas, queers y demás identidades ¿Cómo va la cosica? Me falta tiempo, no, que os vea en cámara ya Ahora es cuando pasamos la lista de verdad Y vemos quién se ha pirado Y quién estaba dándolo todo Y rellenando el jamboard de deposits Porque no lo dejamos, dejamos el jamboard como abierto Más aportaciones, no sé, de aquí al lunes Desde SEO nos ofrecemos para recoger lo que haya terminado el lunes Y darle un poco de estructura Y enviaroslo como un documento de como cierre impresiones de la jornada Pero dale, Javibi, si quieres resaltar alguna cosa O sea, más que yo, si alguien quiere resaltar algo Lo que ha puesto, oye, mira, pues yo he puesto esto O sea, la idea no es tanto que entremos entre debate entre todas nosotras Sino que esto es un brainstorming Vamos a seguirle rellenando a que no le haya dado tiempo Pues ahora mientras hablamos O si a algún compañero se le ocurre algo Pero vamos a dar 5 o 6 minutines Bueno, pues por si alguien quiere señalar Remarcar algo Decir, oye, pues mira, a mí me parece importante Que a lo mejor, sobre todo como más rollo propuestas De cómo seguir, ¿no? O sea, pues ya salía una de A lo mejor tenemos que invertir más tiempo a esto Bueno, pues cositas de este tipo Así que nada, levantar la mano Va a ser posible que así os vea ordenadamente Si alguien quiere decir, no decir, hacer, no hacer Venga, Javier Venga, por empezar Bueno, como he planteado antes Nosotros nos centramos mucho en temas muy concretos Pero sí que tenemos en relación a ellos Una reivindicación muy importante Que es que toda esta rehabilitación que se va a dar De las ciudades, de los pueblos, etcétera En los que vivimos Pues se hagan poniendo en marcha medidas Que aseguren que la gente que vive en sus casas No tenga que dejar de hacerlo O sea, hemos visto muchas veces Como procesos de rehabilitación Pues acaban echando a poblaciones Que viven en estas zonas Y nosotros estamos empujando a nivel europeo Y a nivel nacional Porque que esas medidas Esas ayudas económicas Vayan acompañadas de exigencias De no subir precios de alquiler Congelación de precios de alquiler Etcétera, etcétera Para hacer la rehabilitación Más útil para todas Por muchísimas gracias Perfecto Alba Sí, bueno Yo creo que de aquí van a salir Un montón de ideas Y muy interesantes Porque hemos tocado un montón De temas muy técnicos Y cada cual, ¿no? Muy específico Pero, bueno A mí me surge De todo lo que hemos visto hoy Es verdad que al final Todos los temas De alguna manera Están interrelacionados Y mi principal duda Como persona y como abogada Es cómo podemos a veces Coordinar, ¿no? Y unir las diferentes propuestas Normativas Las diferentes medidas Que se incluyen En cada propuesta Pero que están relacionadas Por ejemplo, no lo sé Pues con el aumento De las renovables En la directiva Y el tema de los criterios De sostenibilidad de la biomasa Que también exige Cumplir con criterios En materia de LULUCIEF Por otro lado Tengo la propuesta De LULUCIEF ¿Cómo puedo coordinar Todo esto, ¿no? E integrar entre instrumentos Y luego, bueno Al final Yo creo que cada uno Va indicando En los temas que trabajan Para mí También la promoción De renovables Que ahora con el Repower EU Quiere pasar del 40 Que prevé la propuesta De la directiva Al 45 ¿Cómo este despliegue De renovables Puede estar acorde O ser respetuoso Tanto con las poblaciones De personas Que viven cerca De estos futuros proyectos Como de la biodiversidad Del uso de los suelos Entonces, bueno Al final creo que todo Está muy interrelacionado He puesto ahí algunas ideas Era como comentario Muchísimas gracias Alvar Venga, más peña Si no Yo por vendernos Nosotros me con los que estamos Trabajando Casa y todo De todo esto A mí me toca mucho Los mercados de carbono Que voy a estar ahora Este tiempo Vamos a intentar hacer Una formación un poco más amplia Para gente Pues también un poco Con menos conocimiento Y más Porque sí que vemos Que en estos momentos No lo estamos viendo Pero todo este tema De ETS y ETS2 Y el Fondo Social por el Clima En los próximos años Va a ser una de las piezas claves Y estamos viendo además Y detectando Cómo hay una importante Respuesta social Porque como decía Javier antes Esto está tocando Muchísimos sectores Entonces, bueno Pues parece clave Tener esta visión social Ecologista Porque si no Nos va a arrasar la realidad Dicho lo cual Mariano Sí, bueno Yo he incluido cosas Como no puede ser De otra manera Desde mi organización Que tienen que ver Con el norte Y el sur globales Y simplemente Es que sorprende O nos sorprende Que es que no ha habido Ninguna referencia A todo este planteamiento A las relaciones internacionales Fuera de lo que es La unión europea Fuera de esto No había ninguna referencia En todo lo que En todo lo que hemos hablado Cuando para mí Por lo menos Es una de las cosas Que he puesto Y quiero resaltar Pues eso Cada centésima de grado Que vamos más allá De lo que podemos ir Son daños Que trasladamos al sur Y no sé con qué derecho Tenemos Qué derechos tenemos Para hacerlo O sea Esto viene a ser Algo parecido A la diferencia Que había en tiempos Entre Quien contamina Paga Que era una reivindicación A que por el hecho De pagar Tengo derecho a contaminar Entonces Acaba siendo Un poco El mecanismo de mercado Que entra en todo Y lo está distorsionando Absolutamente todo Muchas gracias Mariano David Y estoy hoy Antes de David Quien quiera intervenir Que levante la mano ya Si no cerramos aquí Con David Sí Gracias Mariano Me das pie A comentar Acaba de poner Un post-it En el El seculito social Que sí El tema Del reglamento De productos Provenientes De la deforestación Importada Tiene muchísimo Que ver Con Qué está pasando Por ejemplo En En las zonas tropicales Talando a tope Para Cultivar Grano Para importar Grano A Europa Producir carne Intensiva Y consumirla O exportarla A China O donde sea Es solamente un ejemplo Y sería interesante Buscar Alianzas Como bilaterales Dentro De esta alianza Para trabajar Estas cosas Juntas Y el tema De empleo Vamos a insistir Mucho en esto Desde Silver Life Parte del problema Que tenemos Con las energías Renovables Y el territorio Es porque El sector público No ha tomado En serio Sus obligaciones Y no tiene Equipos Eficientes Para hacer Su trabajo Es el tema De empleo Público Que no hay Técnicos Suficientes Para la Transición energética Para hacerlo Bien Y cumplir Con la ley Y ese es un Tema de empleo Público De primer orden Para nosotros Guay Muchas gracias David Manuel Y cerramos Gracias Nada En un minuto Totalmente De acuerdo Con David Es algo Que también Venimos diciendo Falta muchísimo Empleo público Tanto a nivel Estatal Como a nivel Local Sobre todo Los ayuntamientos Que tengan capacidad De cumplir Con todos los fondos Y ser capaces De gastarse Todo el dinero De los fondos Que al final Ese es el problema Respecto a los ETE Respecto a los posits Que hemos puesto Y demás También en relación Con el empleo Muy breve Nosotros Lo que apostamos Es por crear Un marco jurídico De transición justa Dentro del Fit for 55 Vemos que falta Muchísimo Muchísima cuestión social Que tiene que tenerse En cuenta Muy importante Al final Esto no se da Si la población Y la sociedad No lo apoya Y no está de acuerdo Y si al final Tú pierdes el empleo No vas a estar de acuerdo Si no te ofrecen Alternativas reales Y eso es evidente Ahí tenemos el ejemplo De chalecos amarillos Y demás Muy importante Hacer diagnósticos Anticipar Los impactos Y dar soluciones Previamente A que la gente Pueda perder Su empleo Y simplemente Yo creo que justo Para que sea la una Acabar con Con esa matización Y de verdad Daros la enhorabuena Por la jornada A todos los que hay participado Bueno pues ya estamos Muchas gracias a todos Y a todas No sé si David Zohana ¿Queréis cerrar algo? Nada no Sí Daros las gracias A todos los ponentes Porque os habíamos hecho Os habíamos puesto Unos tiempos muy reducidos Y es verdad Que este tema Es un O sea Estos temas Son casi inabarcables Espero que hayan quedado Más o menos claro Pero vamos a compartir Las presentaciones Para que podáis Consultarlo Y estoy de acuerdo Con Alba Que esto requiere Otras sesiones Más específicas En los temas En cuestión Porque da para mucho Y nada Agradeceros La asistencia Y vamos a mantener Como decimos El Jambor abierto Lo pondremos En el grupo De alianzas Por si se os van Ocurriendo alguna cosa Hasta Hasta el lunes Creo que ha dicho David Si os parece Lo dejamos abierto El espacio Hasta el lunes Para Si alguien quiere Rematarme una cosa Y se ha quedado Una espinita De algo Que no se ha podido Decir Unos mis comentarios He puesto Me encantaría Que Alianza por el Clima Llegara Al año que viene Desde todos Los puntos de vista En condiciones De hacer una aportación De cara A la revisión Del PENIEC Y incluyo Por supuesto Las consecuencias Fuera de España O fuera de Europa De nuestro PENIEC Me parece Algo que es Que es importante Que vamos a seguir Intentando Desde SEO Ayudarnos Como colectivo De colectivos A avanzar En esa línea Vamos a Tenemos la grabación Para cualquier persona Que lo necesite Si os parece Rosa hizo En su momento Una gran labor De abrir carpetas De uso Común Para la Alianza Vamos a abrir Una carpeta Ahí en ese espacio Para esta jornada Enviamos un Recordatorio A todos los ponentes De por favor Ir subiendo Cuando enviemos El enlace A la carpeta Ir subiendo Vuestras Ponencias Ahí Y guardaremos También la grabación De la sesión Ahí Y documento Resumen Del Jamboard Intentamos Hacerlo Desde Saber Live Y avisaros Cuando esté Disponible Solo una cosa Igual la grabación Ocupa un montón Para subirlo A un Drive Así Igual lo tenéis Que enviar Por WeTransfer A los que nos hemos Apuntado O a la lista Si queréis De Alianza Por el clima Para la gente Que no ha podido venir Gracias Rosa Si es que me imagino Que esto ya son No sé cuántas horas Y son Un montón de gigas Pongo un enlace A ese montón de gigas Si es que es la razón Rosa Gracias por el aviso Y con eso Cerramos Muchísimas gracias Quería decir Una última cosa Rápido Que como Bueno Vamos a seguir Trabajando en estos temas No sé si sabéis Sí Nuestro proyecto Unify Se acaba ahora en agosto Sí Pero nos han dado Como a la continuación Así que vamos a seguir Trabajando en estos temas Con otro proyecto Pero más o menos Equivalente Así que Y además FIFA 55 Va a ser uno de los De los temas gordos Que en el Unify Al principio no lo era Porque no existía Entonces hemos tenido Que ir adaptándonos A cómo cambiaba La política europea Pero en este segundo Sí que hemos centrado Nos hemos centrado En el FIFA 55 Que seguramente Aparezcan más cosas Pero bueno Que podremos seguir Haciendo más Webinars De este estilo Solo eso No, gracias Ana Exactamente Que tenemos una continuación En un nuevo live De seguimiento De las políticas europeas De energía y clima Estamos ahí Con otros Trece países Me parece ¿No? Y eso Empieza en septiembre Seguirá en esta línea Y intentaremos Organizar mejor Otras sesiones El montón de detalle El montón de detalle Seguiremos en esa línea Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Buen fin de a todo el mundo Y en la carpeta Y la carpeta para las presentaciones En la carpeta compartida Lo aliar a la mando Por alianza Y muchas gracias a Javibi Por el apoyo ahí Con todo Madre mía El apoyo técnico Bestial Muchas gracias A todas Gracias a todos Gracias a todos Y a todas Muchísimas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego